Venga, vamos a iniciar a grabar, chicos. Vamos a empezar ya de una con todo el desmadre. ¿El día de hoy qué tenemos? Bueno, el día de hoy tenemos cositas. Al parecer, nuestro compare, el RupsCoin, pues lo han doxeado y aparte le han hecho unas cuantas... Ah... ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo lo podemos decir para que YouTube no me desmonetice esto? Este... Le han... Ah... Doxeado y... Y exclamado. Que le van a hacer cosas indebidas. Creo que es la mejor forma de explicarlo porque no tengo la más mínima idea de cómo explicarlo. Pero lo van a entender. Bueno, para la gente de TikTok, se les recomienda que si quieren ver esto en vivo, se vengan para Twitch. Para la gente que se encuentre en YouTube, se les recomienda que si quieren ver esto en vivo, pues vengan para Twitch, ¿no? Entonces véanse para acá. Lo vamos a leer poquito a poquito, ¿va? ¿Qué es lo que dice? Dice... RupsCoin. Hola, Mau. Me doxearon. Me mandaron fotos del negocio de mi familia diciéndome que no debí meterme con cierta streamer. Ya sabemos a qué streamer nos referimos. Que ya me tienen ubicado. Nunca escondí de dónde era y no estoy residiendo ahí. Pero va, como les puse en los DMs, díganme día y hora y nos vemos. Dice también... Me ponen, es que... Me ponen, es que te sobra miedo. Y dice, me sobran... Tanates, güey. Así, grandotes. Se ríe un poquito y dice, jajaja. Se van bloqueados. Qué hueva con esa gente. Y si les dije, me dijeran día. Y si les dije, me dijeran día y hora, pero me bloquearon. Rups, amigo, yo sé que es tu Twitter, pero... Podemos escribir un poquito mejor, papi. Dice, cuídate mucho, Rups. Hay gente muy mala también ahí afuera. Hay gente... También ahí afuera. ¿Y gente? Hay gente muy mala ahí afuera. Y gente que de verdad está bien paranoica. Ok, aquí también, Nani. Bien paranoica. Y hace locuras por sus ídolos, waifus, etcétera, etcétera. Dice, y solo ándate con cuidado, amigo. Digo, porque la gente malita... Ahí está en la esquina. Yo también todo pendejo leyendo, ¿eh? Trata de andar protegido. Donde salgas, avisa a las autoridades que tal persona te amenazó. Por si te ocurre algo, que ojalá y no. Ya estén todos enterados. Bla, 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 ¿no? Entonces, esto es algo jodido. Es algo jodido porque se está saliendo de control. Se está saliendo de control. Aquí en este caso, en este caso, pues, Rufus tuvo un altercado. Tuvo un problema con Nimu. Nimu después respondió al problema. Después Rufus comentó también... Comentó en... Ignoren eso. Es nada más para despertarme. También comentó en el canal, creo que Dalas, unas cosas. Y hubo un desmadre, güey. Hubo un desmadre ahí, ¿no? Entonces, pues, al compita lo han doxiado. Y posteriormente a esto, lo que ha hecho Rufus también es, pues, poner unas cuantas capturas, ¿no? Unas capturas de lo que le han dicho, del negocio y todo ese rollo, ¿no? Entonces, les ponemos aquí las capturas rapidito. Y dice, ¿es fácil hacerse el valiente detrás de una pantalla? Ya eso diré. Consejos, si quieres hacer ese tipo de cosas, que tengan la inteligencia de no dejar algo personal en esa cuenta como una foto. Censuro la foto del restaurante por protección personal, ¿no? Pues, el restaurante de su familia, me quiero imaginar. Y dice, ¿crediste que no te encontraríamos? O sea, le manda la foto. Y le dice, ¿crediste que no te encontraríamos? M, gordo traidor. Nunca debiste meterte con nuestra Nimu. O sea, que es un fan de Nimu. Le manda la foto de la moto. Yo me imagino que Rups. Dice, ¿qué te parece si la destrozamos para que aprendas a pagar, hijo de? Tal, ¿no? Luego, aquí abajo Rups dice, Una lección que sé que este adolescente de casi 15 años no olvidará. Aún está a tiempo de corregir ciertas actitudes y guardo su identidad. Porque hablé con su familia y, repito, detrás de una pantalla es una cosa. De frente es otra. Entonces, le pone, buenas tardes. ¿Cómo está? Está bonita mi moto, ¿verdad? Pues si sientes que puedes pagar lo que vale para destruirla adelante. Y mejor no me escondo. Y mejor no me escondo donde, cuando y a qué hora quieres verme. O quieren verme. Ya que mencionas como si fueran varios. Dice, te damos a partir la madre. Mucho miedo de tu parte contestar así. Sí, ok. Son más de tres. Se me hace algo injusto. Mejor consiguen más personas para que así valga la pena el calentamiento que me dará. Miedo me sobran huevos, dice. Así que, ¿a qué hora y qué día? Qué huevos los del Robson. Dice. El hecho que está pasando ciertas cosas con una persona no les da derecho a ninguno de los dos lados a hacer ese tipo de cosas. Porque puedes caer en temas muy delicados. Espero la lección esté aprendida. Y si llega a descubrir identidad de otro muchachito virtual, haré lo mismo que ahora. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Habló con sus papás, dice, ¿no? Dice, gracias por todo su apoyo. Igual es algo preocupante que se metan de esta manera intensa por problemas ajenos. Amenazar no es cualquier cosa. Buenas noches. Tomen lo bueno. Dejen ir lo malo. Entonces, yo me quiero imaginar que aquí lo que ha pasado es que ha hablado con los papás y pues le han dicho que lo van a castigar. Que te cae el otro y que bla, ¿no? Entonces, la verdad me parece un tema un poquito irónico, un poquito, ¿cómo lo puedo decir? Simplista. Porque hay que ser honestos. Si es cierto, hay que cuidarse afuera porque afuera hay gente bastante jodidilla. Hay gente bastante jodidilla allá afuera. Hay gente loca. La gente está loca y no sabes con qué cabrón te topas. Entonces, siendo honestos, sí es de tener cuidado porque pues al final del día, a pesar de que la mayoría de las amenazas o la mayoría de los doxeos o la mayoría de las intenciones de la gente en internet es simplemente seguir una moda pendeja de tirarle a alguien, es importante que pues entendamos que no toda la gente es buena. No toda la gente es buena. Entonces, como no toda la gente es buena, pues hay que tener cuidado. Hay que tener bastante cuidado al respecto. Yo espero que aquí el compadre RUPS le vaya bien, que se encuentre con cuidado. ¡Ojo! 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 Y esto es muy importante y es algo que quiero aclarar. El hecho de que la gente esté doxeando o amenazando a RUPS diciendo que son seguidores de NIMO no implica que NIMO esté inmiscuida en este show. RUPS, tampoco RUPS lo dijo. NIMO no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque NIMO no puede controlar lo que hace un huerco pendejo fuera de su stream, güey, ¿sabes? O sea, ella lo que le puede decir a la gente es al chile no lo hagan, güey, está muy pendejo eso, no tiene nada que ver conmigo y la madre, ¿no? Pero ojo, hombre, o sea, no, tampoco se trata que le echen, ¿sabes? Tierra a NIMO por esta situación. Yo creo que aquí lo más conveniente es entender como espectadores, esta es mi opinión personal, ¿eh? Esta ya es mi opinión personal, cómensela como quieran. Les en bono o no les en bono, ya es pedo de ustedes. Pero yo creo que como espectadores debemos entender que Internet, Twitch y este desmadre es un show. Estamos aquí para entretener a la gente. Están aquí para divertirse. Hay personas que, pues, tienen más show que otros. Por ejemplo, aquí en mi canal intento ser yo mismo. Y si te diviertes y te entretienes, bien chido. Y si no, pues no hay pedo. Y hay otra gente que, pues, tiene un personaje, tiene una actitud distinta en Internet y la madre. Entonces, al final del día no deja de ser un chingado show, ¿va? Entonces, así es Internet. Y si te vas a poner así de pinche intenso, güey, porque tu creador de contenido favorito tuvo un problemita con otro creador, hombre, pues ve y revísate, ve y chécate, carnal. ¿Por qué algo está mal ahí en ti? O te falta un chingo de amor propio, o te falta un chingo de atención, o la neta tienes un problema, papi. Ve y chécate, porque está mal, güey. Está mal que te pongas a amenazar a la gente nada más porque hubo un problemita que no te compete a ti, que no tiene nada que ver contigo, güey. Ve y chécate, ¿va? Vayan a revisarse porque está cabrón. Entonces, esa es mi opinión personal. Yo animo, la aprecio. Yo a Rups no tengo mucho tiempo conociéndolo. Nada más le hice un servicio de audio. No, no tengo el gusto de conocerlo en plan, en plan en lo personal. Pero, pues, si tienen sus movidas, si tienen su pedo, que lo arreglen ellos, güey. No se metan. Pero bueno, respo el chismecito. Persona anónima que no nos dijo, Rups, quién eras. Que al parecer era un huerco de 15 años. Y, Rups, gracias por comentar en Twitter, güey, porque así nos hace comer. Ánimo. Si te gustó el video, comenta en la parte de abajo, que te ha gustado. Y si no te gustó, también coméntalo, verga. Así me ayudas a llegar a más gente, aunque no te guste. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!